En este vídeo quiero reaccionar los 10 mitos sobre Argentina y su gente Así que yo sé, antes de empezar el vídeo, yo sé dos mitos Que no sé si va a salir en este vídeo y que no sé si son verdaderos El primer mito que yo sé de antemano antes de empezar este vídeo Es que dicen que los argentinos sois bastante infieles Es decir, que ponéis los cuernos, como decimos aquí en España Sois muy pasionales y eso os va la mano Yo no sé si es verdad eso, ya me lo diréis en los comentarios Y luego también, sí, otro mito Que dicen que los argentinos normalmente tenéis mucha nariz Que tenéis mucha narizota, que no es ningún insulto Pero bueno, de verdad os lo digo Ponedos en los comentarios qué opináis de esto Y a ver si en este vídeo pone estas dos cositas que he dicho Que la primera espero que no sea verdad, por favor Amar a vuestras parejas, amarlas mucho Es un desliz, por un desliz no tenéis por qué perder vuestra pareja Así que dentro vídeo Argentina es un país muy popular Tanto así que su capital es comúnmente llamada la Nueva York de Sudamérica Desde la época colonial hasta la actualidad Este país ha recibido inmigrantes de todas partes del mundo Dando pie al desarrollo de una historia y una cultura bastante particular Por supuesto, todos estos factores en conjunto Dan pie a un sinfín de mitos dentro y fuera del país Que la mayoría se basan en pocos o ningunos hechos reales A continuación te enumeramos algunos de los mitos más populares Que involucran a este país y a su gente Así que sin más Esto me lo compraría yo el día que vaya allí La idea usualmente se refiere a la intensidad con la que el argentino promedio Tiende a tratar algunas cosas que le apasionan Sin embargo, muchas veces se puede ver en el ambiente argentino Un rasgo que se llega a admirar Los argentinos, quizás a causa de las numerosas crisis del país Saben darle a cada problema de su vida cotidiana La preocupación justa y necesaria Tomarse con humor cada situación Desdramatizar un problema Y vivir el día a día con naturalidad Incluso es normal hacer bromas de temas serios Para matizarlos con un tipo de humor muy particular Este es un mito bastante esparcito El cual dice que los argentinos son por naturaleza arrogantes La verdad es que eso está muy lejos de la realidad Puesto que los argentinos cuando salen de su país Tienen en general una buena imagen y aceptación Aunque mucha gente piensa lo contrario Relacionado con la crisis económica del 2001 Los emigrados argentinos a países como España Fueron en gran parte profesionales Gente de la cultura, ciudadanos de alta clase Y trabajadores en búsqueda de una vida mejor Lo que ha contribuido a una rápida aceptación y adaptación en otros países A ellos se suman los lazos entre argentinos y españoles A causa del flujo migratorio alternado por épocas entre ambos países Por tanto, esta supuesta arrogancia argentina No es más que un chiste basado en un simpático rasgo de personalidad porté Este es posiblemente uno de los peores mitos que se suelen tener sobre la población argentina Pero basta con ver la cantidad de ayuda que el gobierno argentino brinda a algún país Que se encuentra en una situación de crisis Ya sea por inundaciones, incendios o incluso si un enfermo necesitara juntar dinero para viajar a operarse a otro país La ayuda siempre llega Lo mismo sucede dentro del país En el 2010, Argentina encabezó la lista latinoamericana de donantes de órganos Con una tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes Según un informe de trasplantes publicados por el Consejo de Europa en el 2011 Y hablando de donaciones Entre algunos argentinos existe un mito que cuenta que fue en su país Donde en un principio se inventó la transfusión de sangre Pues esto es completamente falso La idea de la transfusión sanguínea existe desde principios del primer milenio Y se logró exitosamente cerca del año 1696 ¿Me vas a decir en los comentarios si es verdad esto? Por Jean-Baptiste Denis en Francia Sin embargo, la transfusión era directa, es decir, de un ser vivo a un ser vivo Y al desconocerse la existencia de los grupos sanguíneos Un alto porcentaje de los transfundidos moría No era sino hasta 1900 que Karl Lanzzner, un austriaco Logró descubrir algunos factores de coagulación en la sangre Lo que permitió que 14 años después Luis Agote, nativo de Turdera, Buenos Aires Desarrollara un anticoagulante que permitiera el almacenamiento de sangre Siendo este su verdadero aporte al sistema de transfusión sanguínea Argentina es un país que se consolidó en gran parte en manos de enormes flujos migratorios Desde el viejo continente Pero afortunadamente la riqueza épica es mucho más compleja y numerosa Podría decirse que no hay región del mundo que no haya aportado inmigrantes que llegan a la Argentina En mayor o menor medida en diversas épocas A ello hay que sumar las comunidades y etnias originarias Muy presentes en el norte del país Argentina es un país diverso y que sorprende en cada región Una compleja mixtura de país con gran influencia europea y espíritu latinoamericano Que yo sepa si es de Argentina al colectivo En este país existe un mito que cuenta que fue en ese lugar en el que se inventó el tan usado sistema de colectivos Pues esto es completamente falso, lo siento Ya que según diferentes registros fue el primero de julio de 1914 en Los Ángeles, Estados Unidos Donde un grupo de estadounidenses Ya me diréis en los comentarios opinarios, yo pensaba que se había inventado en Argentina al colectivo Y recorridos fijos a lo largo de algunas líneas de la Pacific Electric La empresa de ferrocarriles más poderosa de la región en aquellos momentos Además no fue sino hasta el 24 de septiembre de 1928 Que se implementó el primer servicio de buses colectivos en Argentina Este es uno de los mitos más arraigados incluso entre los mismos argentinos Y trata de la permanente actitud de el argentino de sacar cualquier ventaja posible con el mínimo esfuerzo Aunque este es un mal que muchos de los propios argentinos reconocen y someten a la autocrítica Lo curioso es que cada país tiene su versión de la viveza criolla Sin ir demasiado lejos, España tiene lo que ellos denominan picaresca española Si bien es cierto que las sucesivas crisis pueden haber alentado esa actitud La visión positiva de la viveza criolla puede traducirse en resolver una situación compleja De la forma más simple posible Un rasgo altamente valorado por empresas en todo el mundo Lo cierto es que los argentinos son vistos por extranjeros como creativos y prácticos Para resolver inconvenientes Ya que esa viveza criolla entre comillas Usualmente le permite sobreponerse con ingenio a cualquier problema o eventualidad Este es un mito con algo de verdad tendencioso Como voy a decir que el helicóptero tampoco lo han hecho a Argentina Se remonta a cerca del año 400 antes de Cristo Cuando los chinos diseñaron una especie de trompo volador Un juguete que consistía en una vara con una hélice acoplada a un extremo Que se elevaba al ser girada rápidamente entre las manos Luego ya hacia el año 1490 Leonardo da Vinci fue la primera persona que diseñó y boceteó el primer artefacto volador Con un rotor helicoidal Pero sin llegar a construirlo En todo caso el primer vuelo registrado de un helicóptero medianamente controlable Fue realizado en 1916 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina Por parte del argentino Raúl Pateras de Pescara Este dispositivo utilizaba el sistema de autogiro diseñado por el español Juan de la Sierva Muchos han volado antes que Pateras Pescara Pero es cierto que mejoró los modelos existentes Aunque estuvo lejos de ser el primero Viven en crisis, a ver Los continuos vaivenes económicos parecen haber dado una especie de mal a la economía argentina Pero lo cierto es que al pisar cualquier gran ciudad del país Se pueda sentir el buen grado de estabilidad y prosperidad con la cual viven sus habitantes Si bien no todo es perfecto, pues existen algunas situaciones que contrastan con esta noción Por ejemplo, niños que piden dinero en una esquina o un autobús Eso es exagerar, ¿no? La gente sí piensa eso La verdad es que Buenos Aires, a grandes rasgos, no da señales de ninguna crisis en sus zonas más concurridas Más bien todo lo contrario Comercios y centros comerciales abarrotados Restaurantes a tope y un ritmo que raya en lo frenético Argentina, para la mayoría de visitantes extranjeros, deja una buena imagen Con gente cálida y amable, lugares y paisajes increíbles Y una infraestructura más que aceptable que permite disfrutar sin contratiempos Y lo digo porque lo viví en primera persona Los argentinos inventaron el mate Quizás el mito más polémico y jocoso de todos es este Ya que es un tema frecuentemente disputado Algunos argentinos aseguran que en su tierra fue desarrollada la infusión de la hierba mate Lastimosamente para ellos, esto es completamente falso La famosa infusión era consumida desde la época precolombina Por algunas etnias indígenas que residían en el territorio Mucho antes de que alguien se le ocurriera nombrar a esa parte del mundo como República Argentina Luego, durante el periodo colonial, los europeos adoptaron el mate Y los años pasaron hasta que esta bebida se convirtió en parte de la cultura de países como La misma Argentina, Paraguay, Uruguay, gran parte de Brasil e incluso ha llegado hasta Siria Que también es un gran consumidor de esta hierba Va a traer polémica Porque hay cosas que yo pensaba que obviamente pensaba o no pensaba Ahora ya no sé qué creer Se fabricó en Argentina, se creyó en Argentina o el que lo inventó fue Argentina Me he quedado pues boca abierta, me he quedado de piedra, me he quedado cuadros Como soléis llamarlo allí, no sé cómo lo llamáis Quedarse como, me he quedado en blanco, algo que te ha dado en shock Me he quedado bastante en shock cuando digo lo de el colectivo O sea, los autobuses, como decimos aquí en España Y el helicóptero Si os recordáis, yo hice un vídeo también Reaccionando a este mismo canal que me gusta mucho Que es Bendito Extranjero Lo puedo decir sin ningún problema Es de Bendito Extranjero este vídeo Pues decía que estaba inventado por vosotros Y ahora dice que no Te está como contradiciendo un poco el chico que está haciendo este vídeo Que no tengo nada en contra de él Y tampoco no tiene nada en contra de Argentina Porque dice él mismo en el vídeo que fue él Argentina Y que sois buenas personas Pero entre el colectivo, el helicóptero y el mate Me vais a decir en los comentarios qué pensáis Ahora yo no sé qué creer Me he confundido No pasa nada si alguien lo creyó y no era argentino exactamente Creo yo que en tema de ¿Quién inventó esto? ¿Quién inventó lo otro? Entre inventores siempre ha habido Pues yo tengo la patente porque yo la inventé antes Porque yo... bueno Imagínate Que eso siempre ha sido un lío Y ahora me he quedado pues eso que os digo Pues en blanco Me lo dejáis en los comentarios qué pensáis Bueno El debate está servido pero sobre todo Sobre todo con buenas palabras Nada de insultos Y aquí todo el mundo es bienvenido Si tiene buenas palabras Sin insultar, sin faltar al respeto a nadie Así que ya lo sabéis El debate Abajo En mi vídeo Bueno Todavía no te has suscrito a mi canal Te dejo por aquí para que te suscribas Por aquí más sugerencias de mis vídeos Y por aquí mis redes sociales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos pronto Muchísimos besos